El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Vea bien, preste atención al texto. Este texto que nosotros vamos a leer, usted debe encontrarlo en el libro, en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el principio era la palabra, el verbo. En algunas traducciones dice, en el principio era el verbo, y la palabra se confunden. Lo importante es entender que en el principio era la palabra, el verbo. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eso es muy glorioso. La palabra era Dios, gracias a Dios. Ahora, mi amiga y mi amigo, y la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se materializó y habitó entre nosotros. Es Jesús, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, es la palabra viva. Entonces, cuando la persona se apega a la palabra, cuando la persona se apoya en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, cuando ella apoya su fe en las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras la apoyan en la hora de la tribulación, de la angustia, de la desesperación. Pero si la persona no apoya su mente, su intelecto, su fe, su espíritu en la palabra de Dios, si ella no apoya, no se apoya en la palabra de Dios, con seguridad, ella no tendrá el apoyo de la palabra para obtener los beneficios. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo que es el Espíritu Santo, es la palabra, nosotros tenemos, todos tienen acceso a la palabra. Claro, no todos tienen la mente del Señor Jesús, pero todos tienen acceso a la mente del Señor Jesús cuando leen la Biblia. A veces usted ve, por ejemplo, en los testimonios que hemos mostrado, a personas que estaban encerradas en la celda de un presidio, y allí encontraron una Biblia vieja, rota, y comenzaron a leerla. No tenían nada para hacer, no tenían nada, nada, nada para hacer solas. Tomaron la Biblia, comenzaron a leerla, se convirtieron allí, y de allí salieron a hacer una nueva vida. Porque la mente de Dios fue absorbida por la mente de aquel presidiario. Él aplicó los conocimientos, él ejercitó los conocimientos que tenía la palabra de Dios, en la mente de Dios, y Dios lo liberó. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero de verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Justamente por eso, porque la verdad es la palabra, la verdad es la mente de Dios. Cuando usted conoce, cuando tiene acceso a la mente de Dios, entonces tiene acceso a la verdad. Ahora, no basta que tenga el conocimiento de la mente de Dios, de la mente del Señor Jesucristo, no basta que usted tenga informaciones de la palabra de Dios. Usted tiene que apoyar su fe en ella, en la palabra, para que entonces la palabra apoye su vida. Eso es glorioso. Usted está entendiendo lo que digo. Entonces allí ve la diferencia. Cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella no desiste en su caminata de la fe, en su jornada de la fe. No desiste. ¿Sabe por qué no desiste? Porque tiene la mente de Cristo y aplica. Se apoya en la mente del Señor Jesús, en la palabra de Dios. Ella no se apoya en el instrumento que sea, puede ser pastor, obrera, obrero, obispo, obispo macedo, sea quien sea, no importa. No interesa el instrumento, no interesa el vaso de barro. Lo que interesa es el contenido que el vaso está transmitiendo. Lo que he hablado aquí, y se los digo a ustedes, yo no quiero que usted me siga. No quiero que usted me siga a mí, obispo macedo, ni a la institución llamada Iglesia Universal del Reino de Dios. Quiero que usted siga a la palabra de Dios. Porque si usted me sigue a mí o a la iglesia, o a quienquiera que sea dentro de la iglesia, se va a destruir. Porque no hay manera, no es inteligente. Recuerdo cuando yo comencé en la fe, yo también vi escándalos dentro de la iglesia, vi cosas horrorosas. Me enteré, pero no quería ni saber. Mi fe no estaba apoyada en los hombres, en el pastor, en la iglesia, en la institución. Mi fe no estaba apoyada en la integridad de un ser humano. No, mi fe estaba apoyada en la palabra de Dios. Por eso, en el texto dice así, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Si desenfoca, desvía su mente de la palabra de Dios, usted va a caer. Usted no llegará hasta el fin. Se perderá, se va al infierno. Y después del infierno irá a juicio. Y después del juicio irá al lago de fuego y a sufre, que es peor que el infierno. Entonces, por favor, sea racional, sea inteligente. No necesita ser sabio. No necesita tener diploma. No necesita haber estudiado. No necesita saber leer ni escribir para entender eso. Basta que usted piense un poquito. Porque Dios le dio inteligencia. Entonces, cuando nosotros seguimos a la mente del Señor Jesús, no seguimos la mente del hombre. Sea el hombre grande o pequeño. No importa. Nosotros seguimos a la palabra de Dios. Nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, amiga y amigo, sea inteligente. No siga a los fracasados. No busque saber qué le sucedió, por qué se fueron. Eso no añadirá nada en su vida. Al contrario, va a disminuir su fe. Porque una vez que la persona pone la mano en el arado, pone la mano en el arado, también lo puede entender así. Usted está mirando la palabra de Dios. Está siguiendo la palabra de Dios correctamente. Entonces, usted comienza a oír la palabra del diablo, la voz del diablo, la voz de esos intrusos que existen en este mundo, de las cáscaras de heridas que andan por ahí. Si comienza a oír a esas personas, va al infierno tal como ellos. Esa es la realidad. Entonces, abra su entendimiento. Y la palabra se hizo carne. Aleluya. Y la palabra se hizo carne. La mente del Señor Jesús se hizo carne en nosotros. Jesús se materializó en nosotros. Yo estoy hablando un lenguaje espiritual. Cuando una persona cree en la palabra de Dios, se entrega a esa palabra, depende de esa palabra, la palabra no va a dejarlo nunca, jamás, en ningún momento abandonado. Por eso, nacieron los grandes héroes de la fe que usted ve en las Sagradas Escrituras, que se apoyaron en la palabra y la palabra también apoyó. La palabra protegió. La palabra sustentó a aquellos que se apoyaron en ella. Y es el caso de Jesús. Es el caso de Jesús en su tentación. En su tentación, Jesús le respondió a Satanás, escrito está. Es decir, la palabra. Está escrito, se terminó, no importa. Es lo que está escrito. Yo lo voy a seguir. Es lo que voy a pensar. Es lo que voy a absorber. Es lo que voy a comer. Es lo que voy a comer. Es lo que voy a beber. Es lo que voy a dormir. Es lo que voy a vivir. Y él venció a Satanás porque él usó el poder de la palabra. El poder de la palabra. usted que está ahí, tal vez caída, caído por alguna situación, la palabra es la solución. Recurra a la palabra. Lea la palabra. Beba la palabra. Absorba la palabra. Coma la palabra. Ingiera la palabra. Porque la palabra le sustentará. Que Dios lo bendiga en el nombre del Señor Jesús. Yo llegué a la universal con muchísimos problemas. Tenía problemas económicos. Estaba en una miseria total, diría, porque no tenía ni para comer, no tenía para vestir, no tenía nada de dinero, pero no conseguía trabajo. A pesar de que tenía estudios y tenía experiencia, yo llegué a no tener trabajo. Y sufría mucho por eso porque tenía chicos y uno como madre sabe que esa situación de tener chicos y no puede darle ni para un té es muy difícil. Yo estaba muy, muy angustiada. Y las cosas fueron empeorando porque mi salud se deterioró. Yo empecé a tener anemia crónica. A raíz de eso yo tenía muchos mareos. Estaba cansada, ya no estaba animada tampoco para nada. Tenía mal carácter, contestaba mal a todo. Yo decía que no, que no contestaba mal, pero sin darme cuenta trataba mal a todas las personas que estaban a mi alrededor. A raíz de eso también empecé a consumir drogas tratando de llenar un vacío. Y decía, bueno, amistades nuevas, otra vida. quería ser una mujer soltera. Salía por las noches, empecé a consumir más alcohol, cigarrillos. Ya había intentado dos veces suicidarme, pero ese día yo dije, no, acá me mato, me despedí de mis hijos y no quería vivir más. Bueno, así llegué a la Iglesia Universal. Empecé a participar de las reuniones, empezó a haber cambios en mi vida, empecé a conquistar, mi vida económica cambió. Hoy estoy libre de toda enfermedad, no tengo anemia para nada, tengo una salud muy bendecida. Hoy tengo un matrimonio muy feliz. Pero bueno, yo seguía perseverando, seguía conquistando, pero yo escuchaba del Espíritu Santo, orientaban que el Espíritu Santo era lo más importante. Veía personas que tenían el Espíritu Santo y yo decía, ellos están siempre sonriendo, felices, no tienen problema estas personas. Yo conquistaba, pero yo me sentía vacía y no disfrutaba de todo lo que tenía, de lo que iba conquistando. En una reunión, recuerdo, me acerqué al altar. No dejé que la ansiedad me gane, porque yo decía, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, pero primero quiero cambiar todo lo que te desagrada. Yo entendía que tenía que estar limpia. Cuando llegó el día de entregarme ahí en el altar, no hay muchas palabras para explicarlo, porque no se explica exactamente, pero sentí en el mismo momento, tenía una paz inmensa, una paz que nunca había vivido en toda mi vida, ¿no? Una alegría, gozo, seguridad, había cambiado, era todo, todo ahí en el mismo instante, ¿no? Yo ya había acercado de una manera y me fui ya de otra manera. Y eso yo lo vi, lo noté, ya al salir de la reunión. Y también se ha notado en mi familia, en mis vecinos, que cuando me veían, me decían, que había cambiado, ¿qué pasaba? Que todos los días estaba alegre, ¿no? Yo recuerdo que esto es algo, quizás tonto, como quiero decir, yo recuerdo todos los días me levantaba malhumorada. Después de recibir el Espíritu Santo, ya mi día era ya levantarme bien, hablar, que antes no lo hacía. Y ese cambio lo ha notado mi familia, lo he notado yo, que era una de las cosas que más me costaba, ¿no? Hoy puedo decir que soy una persona totalmente transformada y que soy muy feliz.